LUNA DE AMOR Destino a donde me llevas y saber a donde voy a ir Llévame donde esta mi amor y para el día y nunca mas volver Llévame donde esta mi amor y para el día y nunca mas volver Tu eres la luz de mi vida que alumbra dentro de mi alma Te quiero, eres mi lindo amor y que embrujo este mi corazón Te quiero, eres mi lindo amor y que embrujo este mi corazón Tu eres la luz de mi vida que alumbra dentro de mi alma Te quiero, eres mi lindo amor y que embrujo este mi corazón Te quiero, eres mi lindo amor y que embrujo este mi corazón Gracias a tu amor vivo feliz, pienso que yo nací para ti Decirte que estas dentro de mi eternamente vivirás aquí Gracias a tu amor vivo feliz, pienso que yo nací para ti Decirte que estas dentro de mi eternamente vivirás aquí Gracias a tu amor vivo feliz, pienso que yo nací para ti Decirte que estas dentro de mi eternamente vivirás aquí Gracias a tu amor vivo feliz, pienso que yo nací para ti Decirte que estas dentro de mi eternamente vivirás aquí Iván y Ángel Marín, que bien se gozan En mi estudio, es Garcíaza Columna de amor, columna de amor, que bien se baila Gracias a tu amor vivás aquí Gracias por ver el video